Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes del nuevo Alfa Tauri AT03 el cual como sabemos con este mismo coche disputará la nueva temporada 2022 de Fórmula 1, el equipo domiciliado en FANSA para esta nueva etapa que va a comenzar en el Gran Circo y bueno, como sabemos sus pilotos siguen siendo lo mismo del año pasado, o sea el francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda además como dato, Alfa Tauri para este año 2022 estrena un nuevo patrocinador, una empresa llamada Flexbox y además desaparece la marca de electrónica japonesa Casio como auspiciador de este equipo y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, bueno acá vamos a ver en pista al nuevo AT03 de Scuderia Alfa Tauri bueno y acá vamos a ver, acá vamos a ver no sé si a Pierre Gasly o Yuki Tsunoda haciendo un derrape con el nuevo coche del equipo domiciliado en FANSA bueno y acá vamos a ver a Yuki Tsunoda pilotando el nuevo automóvil del equipo domiciliado en FANSA bueno y acá vamos a ver al Monoplaza en un fondo que está acompañado con líneas azules acá y además aparte de estrenar como sponsor a Flexbox también estrena este sponsor, una empresa que no sé qué nombre será una empresa que no sé de qué será, Epicor, prisamente bueno y acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo desde la parte frontal bueno y acá podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo y acá podemos verlo desde la parte, desde la parte, desde el costado derecho y acá podemos verlo desde atrás y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao